y muy buenas chavales que tal como estáis y esta vez os traigo un mod menú para la nueva versión de gta 5 online como sabéis salió el martes para la gente que no lo sepa y si no subí un vídeo al canal es porque básicamente solo han metido un coche nuevo y unas carreras acrobáticas adaptadas a vehículos que ya había y sinceramente pues no me llama mucho la atención no le veo sentido a la actualización para meter esas cosas cuando la habían podido meter seguramente en la nube sin tener que descargar nada pero es que no le veo ningún sentido y por eso no os trajo un vídeo de todo lo que traía ese nuevo DLC pero bueno cuando sacan una nueva actualización en gta 5 online pues tienes que buscar nuevos mods hay que esperar a que se actualicen y demás porque no funcionan si tú ahora mismo en esta nueva versión intentas utilizar un mod menú de la versión antigua pues el juego se te crasea y no te funciona el juego vale no se te inicia entonces os traigo hoy un mod menú gratuito el mod menú subversión que lo subí hace ya bastante tiempo y la verdad es que os gustó muchísimo es un mod menú externo vale de los mejores que hay y encima eso tiene una seguridad increíble y es gratuito ya os lo digo no tenéis que pagar absolutamente nada os dejaré el link en la descripción y encima funciona tanto en social club como en steam vamos a utilizarlo lo malo de este mod menú y es lo que menos me gusta es que no se puede utilizar por mando o sea yo juego con mando en pc y bueno pues tienes que usar el teclado y ratón para añadir las opciones no para usar las opciones del menú y demás vale como veis está la versión 1.1.1 y la verdad es que va bastante bien lo he estado probando incluso en una sesión pública que es algo que no recomiendo porque os pueden banear pero la verdad es que funciona bastante bien y a mi al menos no me han baneado ahora mismo estoy en una sesión por invitación y bueno como veis pues tengo el good mode me voy a disparar por aquí un misil vale y como veis pues no me voy a matar voy a dispararme el misil y como veis pues no muero porque básicamente tengo el good mode si me lo quitara pues moriría vale bueno esto ya lo he explicado en otras versiones del menú pero bueno no me importa nada volverlo a decir para utilizar el menú simplemente lo abrimos con el menos y la descarga que os dejaré es un .exe simplemente entramos en una sesión online ejecutamos el .exe y ya estaría el menú funcionando vale y luego simplemente le damos al menos vale y pues se abre para navegar por el menú es el 7 y el 9 y como veis pues nos vamos moviendo por las opciones del menú vale y luego el 8, el 2 y tal es para subir y el 5 para seleccionar una opción o para quitarla vale luego pues tenemos el semi good mode las estrellas de policía si lo ponemos aquí pues como veis tengo una estrella de policía 2, 3, 4 tal me va subiendo vale me las voy a quitar todas y también el tema de que no te siga la policía y un montonazo de cosas más como la velocidad del personaje deciros que os subí la versión una versión más antigua y de la antigua versión a esta simplemente lo que ha hecho ha sido mejorar un poco el menú para que vaya mejor y demás y adaptarlo a la nueva versión pero no ha metido ninguna opción nueva ni ha quitado nada vale es básicamente lo mismo lo que pasa que funciona la nueva versión y eso está bastante bien y os recuerdo que es gratuito no que es lo que mola luego pues también para nadar más rápido el super salto vamos a probarlo para que veáis que funciona como veis un super salto que mola muchísimo luego también tenemos puñetazos explosivos vale hostia vaya hostia me ha pegado el camión por ejemplo le voy a pegar un puñetazo aquí al camión y boom revienta vale porque tengo puñetazos explosivos me lo voy a quitar todo esto y la velocidad porque es un poco incómodo luego la estamina y vamos a ver las siguientes opciones vale en weapon veo aquí muchísimas cosas innecesarias como por ejemplo el range no spin up y un montón de cosas más que ya os digo que es muy innecesario vale pero bueno yo quitaría aquí de la gran mayoría de cosas y lo dejaría mucho más limpio pero bueno por ejemplo munición explosiva está bastante guay porque tienes ahí la munición explosiva si que faltan bastantes cosas vale es un menú muy incompleto le falta por ejemplo aquí darte todas las armas que no está y bastantes cosillas más pero bueno supongo que a lo mejor en próximas versiones y lo irá actualizando si que es verdad que de esta versión a o sea de la antigua versión a esta ha pasado muchísimos meses y no ha metido nada nuevo así que no sé por qué motivo luego también el tema de la no recarga munición infinita y demás como veis pues tengo munición infinita y pues mola muchísimo no y luego pues hay un montón de opciones más pero que ya os digo que me parecen bastante innecesarias sobre todo bueno esto está bastante bien y es que las balas tengan más daño si me quito la munición explosiva y disparo un coche va a explotar en nada a ver me lo pongo y tal y pues explota en nada el coche o lo que dispare vale o sea tienes que disparar un poco pero que tiene bastante daño y esto sobre todo en online te pones con esto y pues a la hora de matar a jugadores y demás pues flipas pero vamos que está bastante chulo luego también el tema de vehículos le echo en falta bastantes cosas como por ejemplo spawnear vehículos que no está también reparar vehículos que tampoco está y bueno pues tenemos como poner el vehículo en good mode que es algo que mola muchísimo y que casi ningún mod menú incluso de pago tiene que funcione vale y como veis pues mira funciona a ver como veis funciona perfectamente luego pues que más tenemos por ejemplo el tema de la aceleración para subir la aceleración y que la moto pues como veis acelera muchísimo vale como veis tiene una rueda pinchada pero vamos que acelera muchísimo y luego pues la atracción tal gravedad la alarma infinita y un montón de cosas más que bueno que le faltan cosillas como por ejemplo spawnear y reparar vehículos que lo veo eso bastante esencial pero bueno está bastante bien no que sea gratuito sobre todo y luego como veis al abrir el start y demás no se buguea ni nada o sea que está bastante bien y eso que en algunas versiones fallaba vale bueno pues también aquí pues nos podemos teletransportar aunque creo que pues funciona un poquillo mal pero bueno teletransporta no que es lo importante a ver me voy a teletransportar por ejemplo aquí a ver si funciona a largas distancias si ahora si que funciona bien y luego pues también podemos guardar posiciones podemos ir al monte chilead como veis tenemos que darle como varias veces mantenerlo un poco y nos lleva al monte chilead vale y ya os digo y lo bueno de este momento es que funciona tanto en steam como en social club ya os he dicho anteriormente así que os dejaré la descarga de steam y de social club así que guay espero que os guste muchísimo el vídeo que reventéis el botón de like y nos vemos en los siguientes vídeos adiós camilo mods bienvenidos al canal este es un lugar donde todo se puede hackear podrás tener un taxi volador de color rosa poseer armas hackeadas muy poderosas entra date prisa no existe la arrogancia cada vídeo está hecho con mucha constancia aquí los ovnis apuntan y y y y y y y